La producción es bien mala porque quiere enfrentar a dos amigochas Amigocha, qué manera de cerrar Muy bien, gracias familia Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve Divina, qué rica, chiquita Bella, bellota, belludita Es admirada y orgullosa Bella, bellota, belludita Bella, belludita Ese botecito, ese botecito Ese bacalao de Judy, de Ramona, de María No me incomoda Saladito, fresquecito, sabrosito No me incomoda